Realmente darle gracias a ellos por la oportunidad nuevamente de estar aquí, al cuerpo técnico que ha confiado en nosotras, en cada una de ellas. Es algo muy bonito venir nuevamente a nuestra casa, hacer un buen trabajo. Sabemos que no va a ser fácil, cada partido es una final que todas queremos jugar. Creo que cada quien tiene su recorrido y es lo importante también para cada una de nosotras sumar en la cancha minutos y seguir adelante, que todos lo queremos ganar y queremos clasificar. Pues realmente creo que todos estamos pensando primero en el partido de mañana. Es algo muy importante saber que el equipo nos va a jugar de toque a toque también, como nosotras nos estamos preparando mentalmente también. Y seguir adelante, que es lo que nos toca y pensar en Panamá mucho también. Sabemos que Panamá no va a ser fácil, es una selección muy complicada. Hemos jugado también con sus 20, es complicado y eso nos hace también pensar que como sea en mayor, igual va a ser igual, enfocarnos por lo primero en el partido de mañana, hacer un buen papel, creo que toda la que entre va a ser de lo mejor y eso es lo importante. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Cuidado! 3, 4, 6, muy bien, me planto, perfecto, muy bien, eso es, ahí mismo, eso es, perfecto Italia, muy bien, eso es, para atrás, ataco, eso es, perfecto, muy bien, ahí mismo, eso es, perfecto, muy bien, eso es, perfecto, muy bien, eso es, perfecto, muy bien, eso es, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Dale, rojo, protesto, profe, dale, apoyo, también, eso, profe, dale, estoy ya. Ahí, abajo, bien, abajo, ahí está, ahí, abajo.